No solo es un amigo el que me acompañaba No le hagas más al tonto con eso tú que ganas Si has visto que ese amigo mi boca la besaba Si has visto que en sus brazos dejé que me robara el alma No solo es un amigo es mucho más No es un capricho mío es mucho más No solo es un amigo es un torbellino Me envuelve en cada brazo para amarnos más Yo espero que lo entiendas Tú y yo hemos terminado Te amé pero hace tiempo Y el caso está cerrado Hoy tengo quien me quiera Quien cuide de mi vida Quien coma de mi mano Y me ame siempre noche y día No solo es un amigo es mucho más No es un capricho mío es mucho más No solo es un amigo es un torbellino Me envuelve en cada brazo para amarnos más No solo es un amigo es mucho más No solo es un amigo, es mucho más No es un capricho mío, es mucho más No solo es un amigo, él es un torbellino Me envuelve en cada brazo para amarnos más No solo es un amigo, es mucho más No es un capricho mío, es mucho más No solo es un amigo, él es un torbellino Me envuelve en cada brazo para amarnos más Es mucho 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 más